La dominante victoria de Max Vertappen en Bahrein parecía haber apaciguado la crisis interna que se desató con el jefe de Red Bull Christian Horner tras haber sido investigado y posteriormente absuelto por comportamiento inapropiado hacia una integrante de la escudería. Sin embargo, unas fuertes declaraciones de George Vertappen, padre de Max, dejaron al equipo al borde de una explosión. Y toda esta crisis que atraviesa la escudería de vías energizantes es lo que vamos a tratar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! El circuito de Sakhir en Bahrein fue sede del inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, pero en pista se vivió el mismo dominio ejecutado por Red Bull en 2023. Una victoria de Max Vertappen de punta a punta y por 22 segundos de diferencia sobre su compañero de equipo Sergio Pérez. Y si bien este triunfo pareció dar por terminada la polémica que envolvía a su jefe Christian Horner, que había sido investigado por comportamiento inapropiado durante todo febrero y que recién fue absuelto un día antes del inicio del fin de semana de carrera, la calma en Red Bull fue algo fugaz debido a posteriores declaraciones de George Vertappen, el padre de Max. Entrevistado por el diario neerlandés de Telegraph, el mismo medio que divulgó en primera instancia la investigación en curso a Sakhorner, George Vertappen no tuvo medias tintas para criticar la absolución del jefe de Red Bull. Aquí no hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo corre riesgo de desintegrarse. No puede seguir así, explotará. Se hace la víctima cuando es él quien causa los problemas, expresó ante la prensa de Países Bajos el padre del tricampeón de Fórmula 1. Horner, por su parte, salió a hablar después de estas declaraciones explosivas. Primero, intentó evitar nombrar algún posible autor de la divulgación de unos posibles chats privados que en teoría formaron parte de la investigación y llegaron a la casilla de jefes de equipo, directivos de la categoría y más de 200 periodistas. Y luego, el jefe de Red Bull se refirió a que su atención está en la pista y que no tiene ninguna duda de que continuará al mando de la escudería después de que se confirmara su inocencia. Así, la tercera lista del caso es nada más y nada menos que Max Vertappen. Algunos medios europeos confirmaron que el presidente de la FIA, Mohamed Benzulayem, habló con el piloto para que respaldara con mayor énfasis al jefe de su propio equipo después de que reaccionara con tibieza una vez que se confirmara su absolución. Y tras los dichos de su padre, Max en ningún momento llevó a cabo una desmentida, sino que por el contrario subió fotos junto a su progenitor a sus redes ante el cumpleaños 52 de ellos. De esta forma, la crisis está abierta, con una posición marcada de los Vertappen frente al caso Horner. Una crisis que parecía saldada, pero que encontró el combustible necesario para hacer explotar la convivencia en Red Bull. ¿Christian Horner terminará saliendo por la puerta de atrás del equipo que prácticamente fundó en 2005? ¿O Max Vertappen optará por dejar el mejor auto de la parrilla para ocupar otro asiento en 2025? Grandes incógnitas y un solo desenlace que parecen indicar que Red Bull saldrá inevitablemente herido del caso Horner. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo. Un abrazo.